Son dos manos de obra que tenemos que, gracias a Dios, nunca fallan. Son los únicos que llego a las 11 de la noche y están trabajando. Mi padre y yo éramos pastores los dos y ya en el año 82 decidimos empezar por nuestra cuenta, éramos los dos obreros. Por nueve años ya seguía a mi padre con las ovejas toda mi vida. Luego ya en el 82 empezamos por nuestra cuenta y tuvimos momentos muy malos de casi irse nos abajo esto. Los comienzos fueron muy difíciles, se pasó muy mal y a punto estuvimos de caer, pero bueno, gracias a Dios levantamos y poco a poco esto ha ido muy bien. Mi padre confió mucho en mí. Ahora tenemos 9.800 animales. Estamos dando 18.000 litros de leche. En estos momentos estamos trabajando 23 personas en la granja y en el campo. Cuando el campo necesita apoyo se lo da la granja y cuando la granja necesita de los hombres que no pueden trabajar en el campo, nos apoyan aquí. Bueno, ya son cuatro salas del aval que he tenido. Estamos contentos con ella. A ver, Fidel, ¿Qué opinión tienes del octivo o cómo le llamas tú? Le llamamos Manoyín. Manoyín y al otro Felipe. Anda. Son dos manos de obra que tenemos que gracias a Dios nunca fallan. Son los únicos que llego a las 11 de la noche y están trabajando. Porque hoy día con el problema que tenemos de la mano de obra es ayuda importantísima. Y no piden aumento de sueldo, ¿verdad? No piden ningún aumento y gracias a Dios se portan muy bien. Muy bien. Hemos apostado por la ganadería ovino y hemos hecho una nodriza de 3.000 corderines. Hemos montado una sala de ordeño de 80 puntos de ordeño y hemos construido 10.000 metros cuadrados de naves. Estamos en estos momentos ordeñando con dos salas de ordeño. Una de 36 por 36 y la de 40 por 40. Pensamos que esto va a tener futuro.